bueno antes de comenzar quiero mandar un saludo a juego gta 2000 2019 un saludo para ti y otro saludo para hacer un montaje el otro saludo para él y gente aquí vamos una otra país lista de prefiere pero en este caso hace montaje yo sé que tengo la solicitud pero yo te la quería citar y pero que me decía que estaban llenas que se yo y no se aceptaba y no quiere me dice eso que está lleno no sé pero no sé yo lo voy a rechazar y para que me la envíe de nuevo bueno vamos allá vamos a jugar vamos a ponerlo con amigos vamos a ponerlo en que lo voy a poner en modo bermuda vamos para allá vamos a pasar aquí bueno mi gente quitamos aquí eh quitamos con esto vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Bueno, la gente sabe que hay su pausa siempre. ¡Vamos allá! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡No voy a laigar con lo mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Vamos a ver para acá, Guillermo. Heita, estamos jugando con amigas. En prefiro. Vamos a buscar en alma. Koño. Heita, disculpeme. No estas bukan. Vamos, aquí son los días. Vamos a ver. Vamos a ver. vamos a ver mi gente, vamos a ver si ganamos esta partida esta he ganado 5 partidas, después que lo descaigue vamos a ver si, vamos a ver si, vamos a ver si, vamos a ver si vamos a ver si, 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 vamos a ver Pero aquí ¿Qué es lo que pasa? 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 Vamos a ver cuánto va Va por cinco minutos Oh, tengo botiquín Oye, que quiero estar eso ahí No quiero pedir de ellos Vamos a ver Ací es un desvíente Otra vez Es un desvíente El desvíente Me voy a pasar Me voy a salir ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? sí jajaja vamos para allá mi gente que eran 41 y no paya no no bien y yo lo voy a y 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 Ya, imagínate, esto va a ser todo, esto va a ser todo. Uy, no, 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 aquí, aquí, aquí. Ay, malo. Ay? 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 Ay 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 están abaleando me mataron uuuh que bueno ya cogen todos los botiquines me mataron me mataron me mataron me mataron ¡Heló, heló! ¡Heló, heló! ¡Heló, heló! ¿Heló? Wρα classe ¡Bien haИ! Ya Era mững put concern içi Under aquí lên cumin de mi gente, vamos para allá mi gente, wow, 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 ni me quiero ni mover, ¿qué vas hacer? solo quedan 6 mi gente vivo, solo quedan 3 vivos mi gente, digo aparte de nosotros, wow, 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 no me voy a volver de aquí, voy a volver 3 minutos, muy bien, estoy nervioso, estoy muy nervioso, oh, bueno, creo que me mató, wow, 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 Estamos lejos, la hueva por aquí, ya casi a por 15 minutos, oh no, ay no, solo queda un solo, ay, solo queda un solo mi gente. Solo queda un solo, ah no, quedan dos, ay no, quedan dos, no matan el equipo, es que estoy muy nervioso ahí, queda un solo, sí queda un solo mi gente, ahora sí queda un solo. No, solo queda un solo mi gente, ay no, solo queda un solo, solo queda un solo mi gente, ay no, quiero ganar, quiero ganar. Oh, ganar, oh, haha. Mi gente, la primera partida en el canal mi gente. Oh, oh. Mi gente, den like, suscríbanse, nos vemos mi gente por fin ganamos una partida en el canal. Uh, no vemos.